Gabriela, es un dato de lo más relevante, es un dato muy importante porque nos define con absoluta claridad, nos confirma la hipótesis de que esta elección es una elección polarizada entre los que quieren que vuelva el más con todo lo que eso significa y los que quieren un cambio, los que quieren abrir una nueva etapa. Tan claro es esto que el 70% de la gente que no va a votar por el más está dispuesta a cambiar su voto. ¿Sabe qué significa eso? Voto útil, voto inteligente. La gente va a concentrar su voto en aquel candidato que crea que le puede ganar al más y que le represente verdaderamente una alternativa de superación y de cierre al capítulo del más. Sebastián Michiel insiste en creer algo que ya no existe más, que era una realidad hace algunos años. Eso de los tres tercios evidentemente fue en las elecciones del 2005, 2009, 2014. Pero en 2019 eso se rompió definitivamente. 2019 marcó que el 70% del país está contra el más y solo el 30% está a favor del más. Ahora el más está todavía aún más disminuido y lo que resta es que la gente vuelva a concentrar su voto en aquella opción seria, responsable de futuro, de esperanza, que le represente el fin del ciclo del más y la apertura a un nuevo ciclo político de esperanza en Bolivia.